Hoy estamos presentando esta iniciativa porque desde Unidos Podemos estamos profundamente preocupados por la situación de los abusos sexuales infantiles en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Interior, el año pasado hubo 11 denuncias diarias de niños y niñas que habían sufrido agresiones o abusos sexuales. Nos parece que son cifras escandalosas cuando el Ministerio de Sanidad dice que el 23% de los niños y las niñas ha podido sufrir algún tipo de agresión sexual o abuso sexual a lo largo de su vida. Esta es una realidad que además permanece completamente invisible y más preocupante que esto es aún que la justicia no esté siendo capaz de proteger ni los derechos de estos niños ni a los propios niños y niñas. Nosotros nos constituimos en septiembre del año pasado. Tenemos más de 150 niñas y niños dentro de la asociación. De esos más de 150 niños solo tenemos tres niños con orden de alejamiento. El resto siguen obligados a ver a sus agresores. Las mayorías de las madres están imputadas por desobedecer el sistema y los niños obligados a seguir siendo abusados. Entonces, bueno, creemos que es una situación bastante grave y alarmante y por eso se presenta esta iniciativa hoy. A veces parece que de lo que no se habla no existe, ¿no? Y creo que ya ha llegado la hora de ser valientes, honestos y hablar claramente de los abusos sexuales infantiles que se dan en nuestra sociedad y que se dan a nuestro alrededor. Porque estamos dejando a las personas más vulnerables absolutamente solas en este momento. Ante una reforma legislativa respecto a cómo es la violencia machista en nuestro país, es imprescindible que se recojan estos abusos a niños, niñas y adolescentes como parte de esa violencia machista porque al final tiene la misma raíz que es la de la creencia por parte de los varones a pensar que los cuerpos de las mujeres, de los niños y niñas, de los adolescentes son de su propiedad y de su antojo. Por tanto, creemos que todo el sistema judicial debe ser revisado en lo que atañe a menores, tanto los procesos civiles como los penales, de forma que el menor se tenga siempre en cuenta, que siempre sea oído. No puede ser que haya una edad a partir de la cual el juez pueda o no pueda escuchar al menor, sino que deberían de ser oídos siempre puesto que son sujetos de derechos y por tanto debemos revisar el sistema judicial totalmente para poner al menor en el primer lugar y que sus intereses sean siempre tenidos en cuenta por encima de cualquier otro factor. ¡Gracias!